con querubines constantemente, no, eso se, cuando uno, verdad que cuando uno lidia con los niños esas cosas como que uno se convierte en una mejor persona, creo yo. Claro, todos somos seres humanos, ¿sabes? Todos somos seres humanos, pero yo creo que ese lindo don que Dios nos ha permitido tener, es tener una lectura familiar, tener una lectura familiar y poder compartir con esos corazones. Nifunifa no hace lo que a Nifunifa le gusta, Nifunifa hace lo que el niño quiere, lo que le necesita y lo que le gusta, por eso es que dentro de su repertorio puedes encontrar salsa, puedes encontrar reggaetón, puedes encontrar de todo, puedes encontrar de todo. Son unas verdaderas artistas, amigos oyentes, muy muy talentosas, 31 años ya en esto de las payasitas Nifunifa y el reencuentro en Miami, tiene tres presentaciones este fin de semana en el Miami Airport Convention Center viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, donde en la tercera feria de la Chinita actualidad radio y sentir Venezuela, perdón, traen por primera vez al sur de la Florida la gran feria de la Chinita. Tres días de exposición y celebración para recibir la Navidad al estilo venezolano, donde es en el Miami Airport Convention Center, este fin de semana ustedes van a poder disfrutar de estas chicas maravillosas, que de verdad que los niños les encanta yo no creo que haya niño ni niña que se le resista a las payasitas Nifunifa, tenemos las líneas el 305-529-1020 abierto para ustedes, para que hablen con las muchachas que están aquí cuéntame